Así es, muchas gracias en estudio, muy buenos días. Efectivamente, informando desde el sur de la ciudad de Guayaquil, estamos en el Cisne 2. Esta es, las calles me dijo... La décima y Oriente. La décima y Oriente, exactamente. Bueno, aquí tienen básicamente dos problemas, me decía, ¿no? El primero es la falta de alcantarillado, que es un problema grandísimo para ustedes. Son varias cuadras afectadas, ¿verdad? Sí, señorita. Ya casi 40 años viviendo aquí. Nos rellenaron, nos pavimentaron las calles, pero no nos pusieron alcantarillado. Que nosotros pagamos impuestos y todo eso, y no gozamos de ese beneficio de la alcantarillada. Cada que llueve, miren el agua que hay. Se forman charcos de agua aquí en las calles. Se forman charcos de mosquitos, aquí también tenemos criaturas, se sienten afectados por el dengue. Ahora que hay ese problema del otro problema... Con guña. Con bulla, y entonces para nosotros es un problema. Ya tenemos más de 40 años viviendo aquí, nosotros somos fundadoras de este sector. Le han pedido al municipio que se encargue y no ha pasado nada. Nada, niña. Y otra cosa, niña, que aquí hacen muros para que el agua no ruede. Aquí nosotros no podemos... Miren cómo está el agua embosada donde yo vivo, miren. ¿Quiénes hacen muros? Todas las personas para allá hay muros que han tapado las calles. Miren, todo esto de aquí, miren, esto de aquí es para que el agua ruede. ¿Tenemos moradores, habitantes, les toca hacer eso para que el agua no ruede? No ruede el agua. Esto de aquí está de baja, de caída. De caída está para allá, pero para allá el agua no rueda, niña. Bien, muchísimas gracias. Entonces, otro problema que se ha generado aquí en el sector del Cisne 2, en estas cuadras, es el problema de este árbol, que afecta no solamente a los habitantes, sino también a los niños de la escuela que están aquí, en la escuela Manuel Donoso Armas, quienes también se han unido para pedirle al municipio que se encargue y que corte ese árbol. ¿Por qué? Porque, mire, ya hace dos años atrás se cayeron las ramas. Mi esposo hizo el favor de ayudar y sacar las ramas. Ya gracias a Dios que no hubo ninguna criatura ahí, sino ahí se perdió una vida o algún accidente. La mitad del árbol caería dentro de la escuela, la otra afuera. Sí, afuera, mire, ya. Entonces, yo llamé al municipio, ya. Vino, pasó, pero me dijeron que porque el árbol no estaba caído totalmente, no me podían ayudar. Ah, o sea, una vez que suceda le podían decir. Vemos que acá usted ha hecho un oficio, la ciudadanía se ha unido, el 20 de febrero del 2014, más de un año. Y todavía nada, mire. Estamos esperando, hemos esperado, y yo he visto, me he ido a otras escuelas, o sea, he visto los carros que cortan los árboles y le he pedido el favor que me vengan a cortar, ya. Y me dicen, ya, ya mismo vamos, ya mismo vamos, ya hasta la vez vienen, ya. ¿Qué le piden en este caso al municipio? Que por favor nos ayuden con el carro, con esa canasta, que nos vengan a ayudar a cortar esas ramas. Si es posible que lo corten todo, y si no, pues que lo pueden. Porque la verdad es que con el viento también se rompen, se rompen las ramas y es peligroso que puede caer. Además que se cruza con los cables eléctricos y bueno, y los diferentes cables de aquí, de esas cuadras. Bueno, estas son las peticiones que hacen los moradores de ese sector. Nosotros, este, tenemos toda la información aquí, estamos pendientes de lo que diga la ciudadanía del sector del sur de Guayaquil. Nos despedimos, le damos paso a estudio, que tengan buenos días.